No insistas porque no pienso contestarte. Y mucho menos después de lo que me mandaste decir. ¿A quién le hablas? ¿A mi papá? Déjate de tonterías. ¿Y qué haces aquí? Tu papá se puso furioso porque no fuiste a trabajar a la imprenta. Me importa poco lo que él piense o diga. No pienso volver a trabajar aquí, así que ya puedes estar tranquila, Roberta. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que desde que tú entraste al editorial te propusiste como meta envenenarlo en mi contra para vengarte de mí. Pues sí. Te dije que me las ibas a pagar. Y lo conseguí. ¿Y a qué precio? ¿Ya te acostaste con él? Roberta, del odio al amor hay un paso. Y aunque lo niegues, tú me sigues queriendo. Yo sabía que no me habías olvidado. No vuelvas a acercarte a mí. ¿Por qué no? ¿Porque estás enamorada de mi papá? Ya, Andrés. Tú tuviste la oportunidad de hacer una vida conmigo y la rechazaste. Te dije que estaba arrepentido. Eso no le devuelve la vida a mi bebé. Mira, si tú hubieras estado a mi lado, tal vez no lo hubiera perdido. Eso no puedes asegurarlo, Roberta. Por tu estúpida venganza estás logrando que mi papá cree en tus enredos. Ahora me está rechazando. Tú eres el que eres un bueno para nada, no yo. Así que no me eches la culpa a mí. Te conozco. Y mi papá es muy distinto ahora que tú estás a su lado. ¿Qué crees que pensarías si supiera que tú y yo nos besamos? Y que algún día fuimos amantes. Ni se te ocurra decirle nada. Y mira, mejor ya cállate y vete. Fue una tontería que vinieras. Y más vale que te resignes. Que no pienso volver contigo nunca. ¿Te digo algo, Roberta? Creo que tú ya no me intereses. Y si te busqué ahora y te besé, fue para comprobar dos cosas. Una, que tú no me has olvidado. Y dos, que sí tienes algo con mi papá. ¿No sabes cuánto te odio, Andrés?